Este día, el exgobernador de Sonora, Guillermo Pabrés, dio la cara. Ante todo México y en entrevista para Ciro Gómez Leiva, anunció que se presentaría a comparecer ante un juez y demostrar que es inocente. Después de la entrevista, salió rumbo a un juzgado para responder por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares. El PAN aplaudió la decisión de Guillermo Pabrés. Su esposa, Yvette Dagnino, declaró que espera que la justicia haga lo correcto. Aseguró que no ha visto a Pabrés desde hace varios meses. Más tarde, al salir del reclusorio oriente en la Ciudad de México, Guillermo Pabrés Dagnino, hijo del exgobernador, fue detenido por la PGR por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El equipo legal del exgobernador Antonio Lozano logró que de momento su cliente no pise la cárcel, pero tendrá que permanecer seis días en el centro de medidas cautelares del reclusorio oriente, en lo que el juez resuelve su situación jurídica. El próximo lunes, 14 de noviembre, se informará sobre un análisis de la seguridad en Hermosillo y futuros proyectos en materia, indicó Manuel Ignacio Acosta. El alcalde solicitó a Fernando Beltrán, comisario de la Policía Municipal, que estudie las deficiencias de las diferentes áreas en la corporación para implementar mejoras. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon la propuesta sobre eliminar los requisitos de información falsa o inexacta para ejercer el derecho de réplica. Durante la sesión del Pleno de la Corte, ocho de los once ministros emitieron su voto contra la propuesta hecha por Alberto Pérez, ministro. El asunto será retornado a otro ministro para que redacte nuevamente el proyecto de fallo en el caso impulsado por las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las NDH, PRD y Morena contra la Ley de Derecho de Réplica. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos y Barack Obama, mandatario actual, se dirigieron esta mañana a los medios de comunicación en el marco del encuentro entre los dos políticos para dar inicio al proceso de transición de poderes en el país vecino. Trump dio la sorpresa al reconocer que le gustaría recibir los consejos del demócrata. Visiblemente incómodos, los líderes políticos hablaron brevemente sobre los retos que esperan a sus equipos en los siguientes meses.